Hola muy buenas gente, bien en este video vamos a ver lo que todos me están pidiendo, lo que nadie se atreve a hacer El set mixto del Pugge, el mas caro del mercado, el que digas que te cobra 3 riñones y medio Y encima con un testículo, ese set del Pugge Yo sinceramente creo que hay mas, pero en el héroe del Pugge este es el mas caro que hay Y bueno, 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 a ver, les voy a explicar mas o menos lo que hay Está el hook este de huesitos, el blanquito, está una manita nuevita, creo que salió entre la manita La manita creo que no importa tanto porque no hay una tan cara que digamos, ¿no? Todo es radiable, por cierto, está la sierra, la sierra normal, el bracito dorado, la arcana color verde Y también está el dendy acá, también hay otras cadenas acá en la cintura que, bueno, entre esas cadenas y el dendy me quedo con el dendy Y ya, como ven, o sea, aparte de eso, está también el mostacho, la cabecita del mostacho Y con eso sería todo, o sea, ese es el set mixto Ahora, ¿cuánto cuesta en este momento cuando ustedes están viendo este vídeo? Un total de mil cincuenta y nueve con setenta y seis centavos de dólar A la mierda, o sea, no sé, huevón, puta, trabajarías como esclavo, yo que sé, unos cinco meses a más Más todavía Está, huevón, para eso me compro mi moto Ni fregando, causa Me gustaría saber si hay un narco, o sea, que esté mirando y diga Puta que, huevón, se sorprenden con esas miserias Chasuman, eso lo cago todos los días Que me comente en los comentarios, ¿no? Que me comente en los comentarios Y me diga, broshi, yo tengo ese set, huevón ¿Qué pisa, huevón? No cuesta nada Si quieres te lo regalo, broshi, que es un sencillito Y nada, gente, este es el set más caro por el momento del Pugge Ya vimos, la otra vez vimos del Dazzle, ahorita estamos viendo del Pugge Y este es en el tema del Pugge, ¿ok? Creo que hay sets más caros, pero vamos a ir viendo poco a poco Ya, y bueno, acá les dejo con una partidilla para más o menos vean cómo es en juego y demás Y nada, les digo que la partida sí está algo buena Y por otro lado, gente, esto, si no estás subiendo vídeos ya lo explicaré más adelante Sí, más bien disculpen por eso He estado intentando buscar trabajo para, bueno Y no tenía tiempo para subir vídeos y grabar tanta cosa Bueno, en fin, les dejo con el vídeo, gente Hasta la próxima Goodbye ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, no está bien! No. ¿Lo mataremos? No lo matamos. No, juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaxada, acaxada... Ah la mierda... Ah la mierda... Ahhhh... No puta madre por matarme. Me lo murieron toditos. ¿Qué haces contra mi con chismand? Que gracia que tiene chismand... Miro chismand... Me quedo con chismand... Vamos a buscar pesitos. Pesito, pesito... ¡Wow! ¡Jale! ¡Jale! ¡Está bueno que la tengas por si acaso, que vaya! ¡Estás mal le hago nada no le hago nada! Otro pesito, hay otro... ¡Ah, hay otro! ¡Wa-aah! Oh, this is Game of Thrones… ¡Thanks for playing W2! No lo tengo, no fué a nadie ¡Ah, se fue, se fue! ¡Está acá dentro, está acá dentro! ¡Está acá dentro! ¡Rampe, rampe, rampe! ¡Rampe! ¡Ah! ¡Me reventó la jeta, por su rampe! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, puta! ¡Se viene la Voltis! ¡La Voltis! ¡Ya, la Voltis! ¡Jajaja! ¡Puta! ¡Ya es terrible! ¡Buah! ¡Los vatos a la chuta! ¡Fuca! ¡Puta! ¡Ay! ¡No le hacen nada! ¡Puta! ¡Ah, no! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, si aguanta ese maldito! ¡Ah, sumare pa' aguantar! ¡Aguanta más que tu ex con otro! ¡Jajaja! ¡Fuentes caosita! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Qué buenos cooks! ¡Oh! ¡Me subieron a Ancestral 3! ¡Puta! ¡Se merecía mi Pugjet 30k! ¡Se merecía Ancestral 3 mi Pugjet 30k! ¡Ya está! ¡Estamos Ancestral 3! ¡Ya está! ¡Estamos Ancestral 3! ¡Adiós!